Porque se hace calor La vaca está de mi primo Que queremos a la novia Ay, venita, no Vení a cantarle A la novia se le canta Flore en el aire 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 Cuando una novia se encanta La the lost a los familiares Y toca las formas amadas Canta hermano, vaya su padre Ay, venita, no Vení a cantarle A la novia se le canta Flore en el aire Flore en el aire Flore en el aire Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire Desde mi ventana lo veo pasar De vida y de vida no hace falta Solo conmigando a la historia novena Desde mi ventana lo veo pasar De vida y de vida no hace falta Solo conmigando a la historia novena ¡Ay, lelelelele, cachito de paja! ¡Ay, lelelele, cachito de paja! ¡Ay, lelelele, cachito de paja! ¡Ay, lelelele, cachito de paja! Soy aventurero, soy aventurero El sol es la gitana ¡Ay, tu color, sol, sol... ¡Ay, tu color, sol, sol, sol! El corazón de río, el corazón de río, el corazón de río. O se pisa de cosas, a que no se ca, o se pisa de cosas, a que no se ca ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Fue lo que nos da, fue lo que nos da, fue lo que nos da. Que les tiraba, que a la noche la acertaba. Y los niños las recogía, y fue que si fuera vela, el niño marruco pone. ¡Eh, eh, eh! ¡Elo tengo su cargaba! ¡Elo tengo su cargaba! ¡Echando afuera a los niños! ¡Para que los hombres bajaran! ¡Echando afuera a los niños! ¡Para que los hombres bajaran! ¡Fueros de rosa! ¡Fueros de rosa! ¡Fueros de rosa! ¡Fueros de rosa! ¡Gracias!